hemolíticas. Entonces, esta es la segunda parte. La siguiente hemoglobinopatía son las talasemias. Las talasemias son un grupo de enfermedades donde hay problemas en la síntesis de hemoglobina, donde puede haber problemas en las cadenas alfa y también en las cadenas beta. Entonces, puede haber beta-talasemias o alfa-talasemias. Las beta-talasemias son causadas por problemas en las cadenas beta y las alfa-talasemias por problemas en las cadenas alfa. Pueden ser heterocigoto y hacer una enfermedad leve o homocigoto y hacer enfermedad grave. También es llamada anemia de cole o anemia mediterránea, es frecuente en poblaciones del sur de Italia, Grecia, en el caso de la beta, y las alfa-talasemias son más frecuentes en población asiática. Tanto la beta-talasemia como la alfa-talasemia son comunes en africanos y estadounidenses. Hay dos factores que contribuyen a que estos pacientes hagan anemia. Uno, la hemoglobina intracelular baja. Por eso que estos pacientes tienen microcitosis e hipocromía. Debido a que la síntesis de la cadena afectada me da problema. Hay disminución de la síntesis de las cadenas afectadas. Entonces, esto va a causar que la cantidad de hemoglobina sea menor. Las cadenas que no están afectadas, por ejemplo, si es beta-talasemia, las cadenas que no están afectadas son las alfa, interfieren en la maduración normal de los ceriprocitos. Y esto contribuye a cambios de la membrana y producen hemólisis y anemia. Entonces, se producen eritrocitos más chiquitos y en menor cantidad porque no hay hemoglobina. Y por las cadenas que no han sido afectadas, el paciente va a desarrollar hemólisis. En la beta-talasemia grave hay hematopoiesis inefectiva y hemólisis. Esto hace que se produzca más eritropoyetina. La eritropoyetina aumenta la producción de eritrocitos en médula ósea y causa hiperplasia y hematopoiesis extramedulares. Entonces, tengo una masa de médula ósea roja, invade la corteza y se producen anomalías óseas. El hueso de la cortical se adelgaza y hay deformación. Los pacientes hacen cara de ardilla. Ya vamos a ver las fotos. Los huesos largos, costillas, vértebras pueden volverse vulnerables a fracturas por osteoporosis u osteopenia. Y esto aumenta la morbilidad en estos pacientes. ¿A qué quiere decir? Que la respuesta compensadora del cuerpo es aumentar la eritropoyesis. Entonces, la médula ósea, la serie eritroide se expande y causa deformidad. Los huesitos se vuelven frágiles y fácilmente puede haber fracturas. Además de esto, hay esplenomegalia y hepatomegalia por aumento de la hematopoiesis extracelular y también por la destrucción de los eritrocitos. Recuerden que esta es una enfermedad con G hereditaria. Entonces, comienza a presentarse desde etapas tempranas de la vida. Como hay hemólisis, tengo grandes cantidades de hierro. Y esto me causa una complicación, la sobrecarga de hierro. Las reservas de hierro son excesivas. Además que se acumulan porque la absorción está incrementada a nivel intestinal. Porque muchos pacientes cuando hacen anemia severa se transfunden. Entonces, tengo el hierro del reciclaje, el hierro gastrointestinal y el hierro que se acumula por las transfusiones. Esto hace que se deposite en miocardio, hígado y me causa daño. Y también en órganos endógenos. Estos pacientes hacen hemocromatosis, hacen sobrecarga de hierro en órganos. Y esto es causa de morbilidad y también mortalidad. Ya vimos que aparte del hemólisis que caracteriza a esa anemia hemolítica, hay deformidad ósea. Hay sobrecarga de hierro que me causa daño de distintos órganos. Y aquí está la cara de ardía. Miren cómo se va deformando. Si recuerdan al inicio, en las clases de fisiología, los pacientes tenían deformidades. Se tenían aumento, aparte del fémur, en los huesos del cráneo también había producción de eritrocitos. Por eso es que estos pacientes tienen esta deformidad y fácilmente se pueden fracturar. En lo personal, pues no me ha tocado ver esto. Probablemente los hematólogos pediatras sí. Han de haber visto casos de beta-talasemia en nuestro país. Y los eritrocitos se ven así, deformes. Miren aquí, miren esto, miren esto. La forma está deforme. Esto contribuye que fácilmente puedan hemolizar. Entonces, yo voy a tener problemas en las cadenas alfa o cadena beta. Los eritrocitos se destruyen. La hemólisis me va a causar anemia. La eritropoiesis inefectiva me va a causar anemia. La anemia me causa aumento de eritropoietina y expansión de la médula ósea, causando deformidad. También los pacientes, como aumenta la síntesis de eritrocitos, puede haber deficiencia de hierro. De deficiencia, disculpen, de ácido fólico. Y los pacientes pueden hacer gota porque se libera gran cantidad de purinas. Por otro lado, las múltiples transfusiones, la hemólisis, me va a causar sobrecarga de hierro. Esto se acumula en hígado, causando cirrosis. En corazón, lleva causando insuficiencia cardíaca. Y es causa de mortalidad. Ya saliendo de estas dos hemoglobinopatías, aclaro, hay más hemoglobinopatías. Pero solo vemos la talasemia, la anemia de panocítica, porque son relativamente frecuentes. Esto que vamos a ver es un defecto enzimático. El déficit de C, glucosa, fosfato, deshidrogenasa. Este gen se localiza en el cromosoma X y solo se expresa en varones y mujeres homocidotas. Se encuentra sobre todo en grupos africanos y mediterráneos. Aquí los glóbulos rojos tienen una membrana deficiente, que cuando hay oxidación se rompe. Puede haber crisis de hemólisis desencadenadas por fármacos como primaquina. Sulfas o nitroforantoína. Entonces, aquí tenemos algunos de los fármacos que me pueden desencadenar crisis hemolíticas. La adapsona, las sulfas, clotrimazol, acido analidíxico. En el acido analidíxico casi no se utiliza la nitroforantoína, sí. Como antibiótico para infecciones urinarias. Posible riesgo, la cloroquina, si se utiliza como antimalárico. La sulfasalacina, pacientes con problemas de colitis ulcerativa. La ciprofloxacina, que sí es un medicamento de uso relativamente común. Aspirina, dosis altas, análogo de la vitamina K e incluso el acido ascórbico. Entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando consume estos medicamentos hace crisis de hemólisis. Ya vimos que las crisis de hemólisis, el paciente tiene anemia, estericia y puede hacer esplenomegalia. Ahora vamos a las hemolíticas extrínsecas, donde el problema no es el eritrocito, sino que hay elementos externos que me dañan el eritrocito. Por ejemplo, fármacos, venenos de arañas, problemas vasculares como la trombosis microangiopática, que ya vimos que puede ocurrir en anticuerpos antifofolípidos, en pacientes con coagulación intravascular diseminada, y parásitos. Por todo desconocido que plasmodium pivax y falcíparum me pueden causar hemólisis. Y están las causas autoinmunes. Aquí tengo por anticuerpos calientes, que son tipo IgG, y por anticuerpos fríos, IgM. Las anemias hemolíticas autoinmunes se deben a reducción de la vida media del eritrocito por mecanismos inmunológicos. Estos pacientes aumentan la hemólisis. En condiciones normales siempre hay hemólisis, pero es menos del 1%. En casos de anemia hemolítica aumentan. Los pacientes pueden tener descensos abruptos de eritrocitos. Importante, no siempre tienen un cuadro de anemia. Llega un punto en casos leves o en la anemia hemolítica de anticuerpos fríos, donde la médula ósea trata de compensar. Entonces el paciente está hemolizando por un lado, pero por otro lado la médula ósea aumenta la cantidad de eritrocitos. Para evitar que hagan anemias. Entonces tengo la de anticuerpos calientes, que puede ser idiopática, o puede estar asociada a linfomas, lupus, tumores ováricos, colitis ulcerativa, ingesta por medicamentos, por ejemplo la alfametildoca. Luego están anticuerpos fríos, que es mediada por criaglutininas, que puede ser idiopática. Puede haberse infecciones, por ejemplo, por micoplasma, neumonía, o mononuclosis infecciosa, asociada a procesos neuroproliferativos. Y luego otras causas, pues, relativamente raras. Puede haber combinación de anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Dependiendo de qué tan rápido se instaura la hemólisis, los pacientes pueden estar con fiebre, intericia, taquicardia, palpitaciones, fatiga, disnea y lipotimia. La fiebre se debe a que la hemólisis libera pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos cambian el termostato hipotalámico, causando que el paciente haga fiebre. La ictericia, pues, es por la liberación de bilirrubina, aumenta la bilirrubina indirecta o conjugada. Estos acumulan piel y mucosas. La taquicardia y las palpitaciones, como ya vimos, son mecanismos compensatorios en anemia, para acelerar el tránsito de eritrocitos, fatiga, disnea, lipotimia, por la hipoxia tisular generada por la anemia. Cuando la hemólisis es crónica, la sintomatología puede ser leve, incluso inadvertida. Y el paciente, pues, se acostumbra a vivir con ella. Se puede encontrar un poco de ictericia, un poco de esplendomegalia, cuando el mecanismo es extravascular. La de anticuerpos calientes es frecuente en mujeres en la tercera y cuarta década de la vida. La podemos encontrar en lupus. Ya vimos que los pacientes con lupus tienen anemia de enfermedades crónicas, que es la más frecuente, y anemia hemolítica autoinmune por autoanticuerpos. Puede ser agudo, puede ser crónico, puede tener remisiones, o sea que puede desaparecer un tiempo y exacerbaciones que los pacientes pueden agravar. El paciente produce anticuerpos IgG. Y es de anticuerpos calientes, porque sensibiliza el eritrocito a 37 grados, activa el complemento, coayuda a la oxonización y a la phagocitosis por los macrófagos. Aquí los anticuerpos junto con el complemento hacen que los eritrocitos sean destruidos. Entonces, los eritrocitos son cubiertos por anticuerpos, activa el complemento, se destruyen, cubiertos por anticuerpos, son phagocitados y destruidos. En las pruebas del laboratorio de anemia hemolítica por anticuerpos calientes, vamos a encontrar bilirrovina indirecta elevada. Recuerden, cuando se destruyen los eritrocitos, hay liberación de grupo en globina, el grupo en se separa en hierro y bilirrovina. La velocidad de sedimentación globular y las deshidrogenas alácticas están elevadas por la destrucción. Tienen reticulocitos elevados. Durante las crisis de hemólicis, los reticulocitos van a estar altos. En materia fecal y orina se encuentra urobilina, al frotis puede haber esquistocitos y heferocitos. Y la prueba que nos sirve es la prueba de Kuhn's directo, para que busca eritrocitos, que están con anticuerpos. Y puede estar positiva en 70% de los casos. Luego está la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. También se llama síndrome de aglutininas frías y se producen anticuerpos contra los propios eritrocitos. Es menos frecuente, es más frecuente en adultos mayores, pues de estas sí he visto casos, pero menos. De la anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos calientes sí he visto más casos, pero usualmente en pacientes con enfermedades autoinmunes. Muchas veces estos pacientes, después de una infección por micoplasma, por mononucleosis o linfoma, pueden ir haciendo crisis de hemólisis. La hemólisis puede ser crónica y un exacerbate frecuente es que se agrava con la exposición al frío. Estos pacientes pueden hacer rain out. Eso es interesante. El paciente le va a decir que se infecta o cuando hace mucho frío se siente débil, se le ponen los dedos morados. Pueden hacer un episodio de rain out. Además que durante la crisis van a tener ectericia, esplendomegalia. Las inmunoglobulinas son de clase IgM y actúan con temperaturas entre los 4 y 30 grados centígrados. La hemólisis es intravascular. IgM activa la cascada de complemento. Podemos encontrar hemoglobina en orina, hemocidinuria, deshidrogenasa láctica y velocidad de sedimentación elevadas, bilirrubina indirecta normal o ligeramente elevada, porque estos pacientes no son tan destructivas, no son tan llamativas como los anticuerpos calientes. El último caso que vi, una señora ya adulto mayor, ella hacía rain out, consultó por el fenómeno de rain out y en dos ocasiones la encontré con descenso de la hemoglobina, valores de 10 o 11 macrocítica. Después al ver los reticulocitos estaban altos y después tenía la deshidrogenasa láctica y la velocidad de hidrocementación elevadas. Después en los exámenes ya específicos se encontraron crío aglutininas. Eso es característico de estos pacientes. Y cuando tenía normal, la señora hacía todo normal. Cuando no hacía frío, cuando no tenía infecciones, el problema eran las infecciones. Las infecciones respiratorias, ellas les causaban crisis de hemólisis. Ahora la anemia de enfermedad renal crónica, que esto ya lo habíamos visto en fisiopatología 1, la principal causa es déficit de hierro, déficit de eletropoyotina. También por la uremia se acorta la vida media de los eritrocitos. La anemia de enfermedad renal crónica es normocítica normocrómica, con reticulocitos disminuidos. Y es obvio, si no hay eritropoyotina, no hay eritropoyesis. Además, estos pacientes pueden tener episodios de sangrado, pueden tener ferropenia, el hiperparatiroidismo secundario que padece a los pacientes renales, puede fibrosar la médula ósea, también tienen anemia de inflamación crónica, pueden tener por la parte nutricional déficit de ácido fólico, vitamina B12, o pueden coexistir con hemoglobinopatías u otras enfermedades que contribuyan ante el desarrollo de anemia. Como ustedes pueden ver, pues las causas de anemia en enfermedad renal crónica son múltiples, pero el principal mecanismo es déficit de eritropoyotina. Recuerden, son anemias normocíticas, normocrómicas, con reticulocitos disminuidos. Entonces, aquí está. Así se ve en los eritrocitos, disminuidos los eritrocitos, y vean que aquí hay algunos que están deformes. Esto se supone que interfieran las toxinas urémicas. Por eso, muchas veces estos pacientes pueden mejorar con diálisis. Ahora tenemos enfermedades endócrinas que hacen anemia. Entre esas tenemos hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede hacer anemia macrocítica. Ya lo habíamos visto en las causas de macrocitosis. El hipertiroidismo, la anemia es dilucional, además que tienen menor hidropoyotina. La insuficiencia suprarrenal, el hipopetitarismo y el hiperparatiroidismo se han relacionado con niveles bajos de eritropoyotina. Y la anemia suele ser una de sus manifestaciones. Nuevamente, en estas causas endócrinas, el problema no es la anemia. El problema es la enfermedad endócrina de base. Por lo tanto, la orientación debe ser, primero, confirmar si la anemia es por la enfermedad endócrina, y segundo, tratar la enfermedad endócrina y con esto va a mejorar el cuadro de anemia.